Fecha número 17 de las eliminatorias para Rusia 2018 y en el Estadio Pueblo Nuevo de San Cristóbal jugaron Venezuela y Uruguay. Penúltima presentación para la Celeste y para la Vinotinto de cara a esta primera parte del Mundial. Pitazo de Anderson Daron con el árbitro brasileño, Uruguay finalmente con Cáceres como titular y ya tenía la primera chance de peligro, centro del Cebolla Rodríguez y aparece el golpe de cabeza de José María Jiménez, el centro del hombre de Peñarol y el cabezazo del número 2 y es el ángulo que salva el arco defendido por Wilker Farid. Primera de las jugadas polémicas que tiene el partido con Daronco llegando, con Cavani también en el área. El juez entiende que hay un choque entre el delantero del Paris Saint-Germain y el zaguero de Venezuela. Aquí está la jugada que se da con García. El juez dijo que no hubo penal contra el delantero de Uruguay. Otra volea de Cavani tapa el arquero Wilker Farid. Nos metemos en el segundo tiempo, el partido seguía 0 a 0 y aquí Venezuela saca un muy buen remate por parte de Tomás Rincón y tapa el arquero Fernando Muslera. Seguía buscando Uruguay la chance de abrir el marcador jugando de visitante y aquí chance otra vez para Cavani, para el número 21. Frente a Bolívar el próximo martes no podrá estar Naita Nández que llegó a la segunda amonestación por eso tendrá que purgar un partido de suspensión el volante de Boca. Otra jugada que tuvo polémica en el partido fue esta incidencia en la que cae Suárez en el área. El delantero del Barcelona queda pidiendo penal, como que lo manotean, como que le agarran la camiseta. El juez entiende que no hay falta contra el delantero de Barcelona. Aquí está otra de las jugadas, la más clara de Uruguay, otra vez con presencia de Cavani. El disparo del número 21 de la Celeste, el máximo goleador de las eliminatorias. Tira la pelota afuera y el partido seguía empatado 0 a 0, suma 28 unidades Uruguay en el marco de estas clasificatorias para Rusia. Y el próximo martes va frente a Bolivia en el Estadio Centenario con mucha gente seguramente viendo al equipo de Tabárez. Esa última jugada que repasamos el cabezazo de Luis Suárez y la pelota que se va contra el vertical derecho de Wilker Farines. El suelo y Uruguay empataron 0 a 0 en el Estadio Pueblo Nuevo de San Cristóbal.